Vamos con esta tienda de piñatas, también ha sido blanco de la delincuencia por segunda vez en menos de un mes en San Juan del Urigancho. Según la dueña del negocio, hace una semana los delincuentes se llevaron cerca de dos mil soles. Lo que ve en pantalla no son dulces madres de familia buscando la mejor decoración para la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Son cuatro ladronas llevándose todo producto que entre en esta gran bolsa verde. Delincuentes que fingen ser clientas de esta piñatería aprovechan cada segundo para robar. Y ojo que actúan en complicidad, porque mientras una sustrae los artículos, otra distrae a la vendedora. Pero no contaban con que las cámaras estaban grabando toda su fechoría. ¿Aproximadamente en cuándo está ya valorizado todos los artículos que se llevaron? En 850 a 900 soles, señorita. Claro, esto es un negocio familiar, entiendo. Sí, un negocio familiar que solo tiene tres meses. De aquellas mujeres ya mayores, porque a uno se pone... Nadie iba a pensar que ya iban a hacer ese tipo de cosas. Porque también me dijeron que esas señoras ya llevan años acá haciendo sus robos, fechorías. ¿Comprendiendo lo mismo aquí por la zona? Sí, con el mismo modus. Lo peor para los dueños de esta tienda es que solo la semana pasada también les robaron casi 2.000 soles. Observe a este ladrón, quien de la misma forma se hace pasar como cliente. Durante varios minutos finge querer comprar productos, pero en realidad solo esperaba el momento perfecto para él, para robar este celular. Se estiró, mientras que mi tía estaba comenzando a buscar los productos, le pone ahí y le dice unos productos más y mete la mano y le lleva los productos al otro lado. Pero comenzando a la distraer, así apurándola. Asimismo, en junio, también fueron víctimas de la delincuencia. En el primer intento de robo, uno de los ladrones quiso llevarse artículos de piñatería como estos. Mientras metía los artículos en una mochila, su cómplice distraía a su víctima en este punto. Fue en esta mochila donde este par de ladrones guardaban todo lo que encontraban a su paso. Pero para suerte de los dueños de este local, los rateros fueron capturados. Pero no es el único negocio, porque más comercios ubicados aquí en el cruce de Vara de Oro con Chimú, también han sido asaltados bajo la misma modalidad. Y de hecho ayer acaba de aparecer un robo. ¿De qué manera se dio? Un tipo estaba infiltrándose cosas y la guardia de seguridad le atrapó. Entonces, el tipo vino, vino la policía, llevó los renazgos. Por ejemplo, botó las mochilas y así trató de infiltrarse cosas con dobles, dos casacas. ¿Es la primera vez o ya había pasado antes? Según me cuentan, es la segunda vez que ha pasado algo así. Se espera el rápido trabajo de las autoridades en esta parte de San Juan del Urigancho. De lo contrario, muchos negocios tendrán que cerrar sus puertas e irse a la quiebra. ¡Gracias!